Bienvenidos a un nuevo video aquí a Sonidos Vispales Pro. Hablemos de un plugin de la gente de Industry Kips, conocido con el nombre de VIP Producer PST, el cual está pensado para productores de música urbana, bien sea hip hop, R&B, trap y todos esos derivados. Con él podrás tener entonces los mejores bajos, 808, kips, líneas de bajo, sintetizadores y lo que se te ocurra. Miremos un poco entonces a detalle algunas características que ofrece esa herramienta y claramente vamos a probarlo. Si quieres probarlo tú mismo de primera mano, también te dejaré enlace en la descripción. Parte superior tenemos acceso a los preset. Allí tenemos una lista significativa de ajustes categorizados. Vienen entonces los bajos, campanas, tenemos algunas guitarras, coros, hits, algunos teclados, lids, pups, en fin, lo que ves en pantalla. Con las flechas nos desplazamos entre los ajustes. Lo único negativo, lo que yo le veo una pega que no me gusta es que cuando le doy cargar preset, ves que hay un pequeño retraso y aún desaparece la interfaz de usuario mientras cargamos el preset. Realmente eso no puede impedir que lo usemos para hacer música, pero debería ser quizás un poco más suave esa transición. Pero bueno, para gusto los colores. Luego tenemos aquí probar con la ganancia principal, la panorámica del sonido, un poco de efecto de ambiente, reverberación y las envolventes típicas para manipular el ataque y la liberación de cada uno de los sonidos que estamos generando. Tenemos aquí distintos moduladores. Tenemos un oscilador de baja frecuencia donde podemos con el mismo claramente manipular la característica sónica de cada uno de los audios que tenemos como base. Tenemos aquí entonces para jugar con la velocidad del oscilador y la profundidad. Pero a la vez podemos manipular entonces del oscilador de baja frecuencia el tipo de onda que queremos usar. Tenemos el tipo de LFO que queremos usar o que queremos modular, como el tono, la expresión, la panorámica y la fuente para esa modulación. Enfrente tenemos la calidad final que tenemos. Puede ser alta, puede ser medio o baja. Tenemos el velocity de las notas, puede ser normal o puede ser bastante fuerte. Por ejemplo, hoy tenemos la voz, podemos tener un resultado polifónico, monofónico o legato y tenemos un lugar aquí con unos amplificadores de bajos y altas frecuencias. Y el Gly, que es la transición entre notas como queremos que se dé, si muy suave o casi que instantáneo. Con esto tú determinas eso. Y ese piano roll que se iluminará en la medida que nosotros toquemos alguna nota o algún acorde. Y lo vas a ver. Y eso es lo que tenemos. Acá tenemos los distintos sonidos. Como te indico, vamos a ir probando uno a uno cosas básicas, evidentemente, para que tengas una idea entonces de lo que puedes producir con esta herramienta. ¿Ok? ¡Un beijo! Gracias por ver el video. 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 Comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y no te olvides de dejar tu like. Recuerda que un like no te da cáncer. Y mantente aquí conectado. Recuerda que somos Unidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.